no presentan novedades positivas, sino que hay también algunos aspectos que hay que cuidar en su utilización. Pero lo más razonable, después de recordaros dónde está Girona y subrayar su buena ubicación, tanto paisajística como monumental, que espero que podamos compartir alguna vez con vosotros, pues como os decía, estos son mis colegas doctores del grupo y sin los cuales muchos de los resultados que aparecerán por aquí no se hubieran realizado y también muy en concreto los estudiantes de doctorado que más directamente han trabajado en esta actividad. Como os decía, lo primero que hay que presentar es qué es esto de los laminados ultradelgados y luego intentaremos también adentrarnos en cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Y ver qué desafíos plantean tecnológicamente para que puedan ser realmente mucho más utilizados. Empezamos pues con una explicación sobre qué son los laminados ultradelgados. He intentado representarlo pues en comparación con las capas o las láminas de grosor más convencional. Ya sabéis que en materiales compuestos pues el grosor normalmente se informa a través de un gramaje y estos serían pues tres gramajes tradicionales dentro de lo que serían materiales compuestos para aplicaciones aeronáuticas. Por ejemplo, para automoción o para sectores de no tan alto valor añadido se utilizan gramajes más elevados. Entonces, tener en cuenta también que para las láminas de fibra de carbono existe casi una correspondencia exacta entre el gramaje en gramos y el grosor en micras. De manera que, por ejemplo, pues una capa de 194 gramos por metro cuadrado pues tiene un espesor, si la fracción volumétrica de fibra es la esperable, pues alrededor de 190 micras. Entonces, laminados ultradelgados los tenemos cuando bajamos de grosores de 100 micras alrededor. Hoy en día en el mercado, a nivel de investigación, existen láminas ultradelgadas de 20 micras. A veces cuando hablamos de estas dimensiones se pierde un poco la intuición de si esto es poco o es mucho. Y he representado también dentro de lo que sería el grosor de capa, pues las fibras individuales. Unas fibras de carbono que otra vez podrían ser fibras tradicionales dentro del sector aeronáutico pues que tengan unas 7 micras de diámetro. Eso quiere decir que en una capa ultradelgada, en el espesor hay muy pocas fibras. Aquí veis, por ejemplo, que en una capa de 80 micras, pues más o menos caben 7,4, o sea, poco más de 7 fibras en la dirección transversal. Y si nos vamos a una capa de 30 micras, pues no llega a 3. Es decir, conseguir una capa en la que homogéneamente exista una distribución de fibras tan perfecta para que quepan solo 3 en el espesor, pues eso va a ser uno de los retos ligados a esta tecnología. Y algún ejemplo del uso de esta, entre comillas, rareza de intentar obtener capas tan delgadas, pues está siendo introducido con fuerza en sectores que aspiran a hacer un uso óptico, óptimo del material compuesto. Este es el avión Solar Impulse, que ha estado dando la vuelta al mundo, impulsado solo por energía solar. Pensad que es un avión que tiene una envergadura, pues, superior a la que tiene un Boeing 747, 72 metros de envergadura, pesa poco más de 2 toneladas, y aquí ha habido un uso intensivo de laminados ultradelgados, de Thinplais. Lo vamos a denominar a partir de ahora Thinplais por abreviar. Este es el avión en vuelo y, como os decía, pues ya ha completado una vuelta al mundo, impulsado solo por energía solar. Pero son diversos los sectores en los que se está utilizando este tipo de material. En el campo del deporte, pues, los elementos estructurales que pretenden ser los mejores, los de mejor prestaciones, pues, hacen uso de laminados ultradelgados, ya sean bicicletas, raquetas de tenis, cañas de pescar o palos de borde. Cualquiera de estos está basado en laminados ultradelgados. Este es otro ejemplo de la empresa North Thinplais Technology, que es una empresa suiza, donde una parte de la estructura, que es la que une la cola del helicóptero con lo que es propiamente la cabina, puede estar realizada también con laminados ultradelgados. Entonces, la pregunta que surge es, ¿y por qué con Thinplais? ¿Estos son buenos para todo? O sea, ¿van a ser la solución para los próximos años para todos los aspectos o todas las estructuras de un material compuesto? Pues, eso es lo que vamos a intentar comentar durante esta presentación. Entender por qué los Thinplais tienen buenas propiedades. Ver cuáles no son tan buenas. Y también discutir un poco sobre cuáles son los ámbitos donde se puede emplear. Quizá la ventaja más evidente, que no se le escapa a nadie, pues es que si utilizas el mismo número de capas en un laminado con capas tradicionales y capas delgadas, pues el resultado va a ser más delgado y por tanto más ligero. Tener en cuenta que muchas veces las reglas de diseño, las habituales, pues exigen un número de capas que no se puede reducir. Es decir, si uno quiere generar un laminado cuasi isótropo que además no se curve durante el curado, pues tiene que generar un laminado simétrico, balanceado, utilizando las cuatro orientaciones, eso quiere decir como mínimo ocho capas. Y de eso no se escapa. Hay otras reglas de diseño que implican, por ejemplo, pues que se recomienda que en cualquier aplicación por lo menos el 10% de las capas esté apuntando en cada una de las cuatro direcciones principales. Eso quiere decir que inevitablemente vamos a tener que poner varias capas cuando hagamos cualquier estructura. Entonces, si tenemos un laminado ultraviolgado, pues la misma secuencia obviamente resulta en un espesor 10 veces menor y eso directamente es 10 veces más ligero. A veces estructuralmente, pues la resistencia o la rigidez no serán suficientes si es tan delgado, pero otras veces sí. Y pongo, por ejemplo, pues el mismo avión que estábamos citando antes, el Solaring Tools, estas alas que generan una envergadura de 72 metros, pues su estructura básicamente consta de un cajón, un cajón del ala, está revisado en un sándwich con panel de abeja y la piel que se aplica a este sándwich solo tiene tres capas, tres capas ultraviolgadas. Imagínate la ligereza de esta estructura. Otra ventaja evidente, que no se escapa nadie, pues es que si queremos obtener el mismo grosor, por cualquier motivo, el hecho de utilizar láminas ultraviolgadas, pues va a generar un laminado con muchísimas más capas. Eso abre puertas en cuanto a la posibilidad de diseñar este laminado, con muchísimos más grados de libertad. Por ejemplo, aquí veis el mismo laminado cuasi-isótropo, pues obtenido a base de repetir sublaminados cuasi-isótropos. Aquí hay una mucha mejor distorsión de láminas, pero quizás esta no es la solución óptima. Y eso es algo que nos permiten los laminados ultra-delgados, pero no nos permiten los tradicionales, que es poder explorar secuencias alternativas con unas propiedades elásticas y resistentes similares, pero que estén optimizadas para resistir mejor ciertas propiedades o para tener una rigidez controlada muy finamente en lo que respecta a la anisotropía. Bien, otra ventaja que no es tan evidente, pero que resulta también derecho de tener muchas más capas, es que podemos escaparnos de esas reglas tan estrictas de simetría y balanceo, pues para que el material cuando se cura, no se curgue. Bien, aquí lo que veis es el término de la matriz B del laminado en función del número de repeticiones de este sublaminado cuasi-isótropos. Lo que vemos aquí es que lo que ya conocemos, es decir, si tenemos pocas repeticiones de este laminado con las cuatro direcciones, pues la matriz B es muy distinta de cero, con lo cual nos va a generar curvaturas en el momento que lo cubrimos, pero si repetimos esto muchas veces, a pesar de no ser simétrico, pues la matriz B se nos va a cero, es decir, podemos curar sin padecer curvaturas indeseñadas. Y luego las ventajas no evidentes, que de hecho son el centro de esta charla, que son la mejora de la resistencia, tanto a tracción, a compresión, interlaminar, y de manera muy notable. Pero de eso, como exige un poco más de detenimiento, hablaremos un poco más adelante. Quizás sí que conviene comentar, aunque sea brevemente, cómo se obtienen estos laminados. Y aquí hay que subrayar que hasta ahora el proceso de fabricación es un poco, digamos, poco optimizado, en el sentido de que cuando se fabrica la fibra de carbono, pues se generan mechas, y si estáis familiarizados con el material, sabéis que cuanto más ligera sea la mecha, es decir, si tiene mil filamentos en vez de 12.000, pues es mucho más cara. Entonces, lo que se hace para obtener laminados ultradelgados es seguir una técnica de esparcimiento, que en inglés se llama tau splitting, que consiste en coger estas mechas, que tienen, si las cortáramos en una sección transversal, pues tendrían una forma prácticamente circular o elíptica, y extenderlas, separarlas, las fibras, para que constituyan una cinta del mínimo grosor posible. Este es el caso, por ejemplo, representa una mecha de 12.000 filamentos, pues que se ha repartido, se ha esparcido hasta una cinta de 50 milímetros de grosor. Y aquí la cuestión es, ¿y esto cómo se hace? Entonces, aquí veis una imagen de uno de los fabricantes, que, como veis, pues intenta no mostrar nada. Es decir, se cogen los filamentos por un lado, se pasan por una splitting unit, una caja secreta, luego se impregna y sale el material, el laminado ultradelgado ya preimpregnado. Entonces, aparte de estos fabricantes, hay otros que dan más información. Pero en general, el método consiste en utilizar flujos de aire, varios rodillos, eso se hace en varias etapas, en cada una de esas etapas se va abriendo el filamento hasta conseguir esta cinta ya completamente esparcida. Esto es un sistema aparecido en un artículo en 2007 y esta es una versión industrial de una fábrica japonesa, Harmony, en la que veis a la izquierda, pues veis una imagen de las primeras etapas de esparcimiento, donde la cinta todavía es poco ancha, y a la derecha, pues veis el material ya muy esparcido, todo esto ha partido de una mecha pues de sección más o menos eléptica y pasando por distintas etapas pues se ha ido abriendo hasta alcanzar esta geometría de cinta ancha, muy delgada. Y esto está en el mercado, ¿y en qué forma? Esto está en el mercado, cada vez más introducido, cada vez hay más actores que suministran material ultra delgado, pero quizá conviene poner por delante pues una obviedad, es que si tenemos un mayor número de capas y además son muy finas, pues el coste de manufactura si tenemos que depositar cada una de estas capas una a una, pues esto es muchísimo más costoso. Entonces los fabricantes buscan distintas alternativas para atenuar este coste de fabricación que sería tan elevado. Vamos a ver cuatro alternativas y cada uno de estos fabricantes. En primer lugar, pues el encintado automático, es decir, se trata simplemente de coger el material unidireccional y mediante una máquina de ATL, de posición automática de cinta, pues generar el laminado. Y este laminado es el que se comercializa al cliente. Esta es la estrategia que sigue una empresa suiza que se llama North Implied Technology y ellos lo que hacen es colaborar con el cliente en definir cuál es la secuencia de apelamiento idónea para la aplicación del cliente y suministran pues las preformas con la secuencia ya generada con estas máquinas de ATL. Esto va muy bien pues para series pequeñas pues como puede ser lo que hemos visto antes de la rienda Solar Impulse. ellos trabajan mucho en el ámbito de la náutica de alta competición y este es su nicho comercial. Otra alternativa para evitar tener que depositar las láminas una a una pues es hacer uso de tejidos no tramados. Tejidos no tramados en el sentido de que no hay trama y urdimbre sino que se apilan la secuencia de láminas deseada pueden ser dos capas pueden ser tres capas cuatro, cinco, seis las que sean y luego se cosen con un con un hilo lo más ligero posible cuya finalidad no es en absoluto estructural sino que es simplemente la de mantener la cohesión de este láminado. Esto es lo que se llama normalmente non-clean fabric y esto en el ámbito de los laminados ultra delgados pues es la solución que ha adaptado una empresa francesa que se llama Chomarat esta es una de las máquinas para fabricar los non-clean fabrics veis que tienen una lámina pues en una dirección que es la que está en el plano inferior otra en otra dirección y luego finalmente todo esto es cosido con un hilo lo más tenue posible para que no perjudique la microstructura del material y se obtiene pues material de este tipo el aspecto es como el que veis en la derecha y pueden escoger o se puede dialogar con el cliente para definir cuál es la secuencia idónea que él desea seguimos adelante la última de las opciones que os quería comentar es la de los tejidos tramados en este caso se coge la cinta ya esparcida que es lo que veis que entra a la izquierda de la máquina y esta cinta esparcida pues de la misma manera que cualquier tejido de mecha convencional tiene una trama y un urdimbre pues se genera el tejido entonces aquí hay digamos una tecnología relativamente distinta a la tradicional para conseguir pues que este tejido tenga las propiedades óptimas y se generan pues tejidos como estos tienen el aspecto bastante distinto al de un tejido convencional porque no son mechas los que pasan por encima y abajo unas de otras sino que son cintas muy planas esta es la solución que ha adoptado por ejemplo la empresa Auction con su material T-Extreme en Suecia o se comercializa también en Japón por Sakayo Obex y Hexel también tiene un PrimeTex que sigue exactamente la misma filosofía bueno y vamos ya a discutir pros y contras aquí vamos a entrar un poco más en el detalle pero rehuyendo completamente los aspectos formales simplemente intentando dar una información lo más conceptual posible bien la música celestial diría que los laminados ultra delgados pues mejoran en todo mejoran la resistencia a compresión eso es un hecho incuestionable la resistencia a tracción la resistencia interlaminar la mejora en el inicio del daño en probetas que tienen concentradores de tensiones por ejemplo open holes también es un hecho incontestable la mejora del comportamiento resistente cuando hay cantos libres en inglés se llama free edge retardan absolutamente la aparición de la deslaminación y retardan también la manifestación del daño cuando hay cargas de fatiga entonces vamos a intentar ver por qué pasa todo esto el primer hecho importante es que al utilizar láminas ultra delgadas pues conseguimos mejorar la homogeneidad microestructural del material es decir la distribución de fibras y evitamos en gran medida pues la aparición de aspectos indeseables como pueden ser poros o pueden ser bolsas de resina este es un esquema de alguna de las casas comerciales totalmente exagerado porque a la izquierda pues veis la microestructura que ellos dicen que tiene un laminado tradicional que ni mucho menos es tan mala como esta pero sí que es cierto que la que se genera en un laminado ultra delgado debido a la a esa disposición tan regular de las fibras pues es mucho mejor y eso en que redunda pues redunda para empezar en una importante mejora o incremento de la resistencia a compresión este es un trabajo del grupo suicio de la politécnica de Lausanne y ellos pues llevan tiempo colaborando con una de estas empresas con Northinfly Technology y han comparado la resistencia a compresión y muchas otras propiedades de materiales con tres distintos gramajes lo que sería un ultra delgado severo 30 gramos por metro cuadrado uno ultra delgado pero no tanto 100 gramos metro cuadrado y uno tradicional que sería 300 gramos metro cuadrado entonces veis en las microestructuras que efectivamente las zonas ricas en resina que se ven un poco más oscuras pues son más grandes en el caso de los laminados gruesos que en los simplais y como la resistencia a compresión pues está dominada por el pandeo local de las fibras cuando esas fibras tienen en su vecindad zonas de resina pues pandean mucho más fácil y por esta razón pues tenemos aquí un incremento de resistencia a compresión de casi el 20% lo mismo que hemos contado para las cintas unidireccionales lo podríamos contar pues para material tejido no tramado este es el material de techo marat de non cream fabric y lo que vemos a la izquierda es un laminado thick en la derecha un laminado pues con 67 micras por capa entonces claramente las las zonas con bolsas de resina que son las zonas que luego van a generar las primeras grietas y estas van a detonar todos los otros mecanismos de daño pues son mucho mayores que en el caso de las de los laminados convencionales que en los thin flies otro aspecto realmente que realmente introduce un buen comportamiento en los thin flies es el hecho de casi eliminar o reducir muchísimo las ondulaciones que aparecen en los tejidos este es el material t-extreme de Oxion y aquí también esto también vuelve a ser publicidad pero conceptualmente va bien para contar el tema pues como veis las las ondulaciones que se obtienen en el material ultra delgado son muchísimo menores que las que se obtienen en un tejido clamado con mechas de sección circular o elíptica eso hace que el material de tejido así con cintas ultra planas pues sea de hecho casi casi equiparable a una lámina unidireccional eso imagino que para todos es un concepto claro las mejores propiedades posibles en cuanto a rigidez y resistencia pues se obtienen apilando cintas unidireccionales todo lo que sea introducir curvaturas de la fibra pues eso va a reducir la rigidez va a generar bolsas de resina por tanto pues va iniciar el daño antes que en una cinta unidireccional pues bien en el material de tejido tramado con cintas ultra delgadas se pueden alcanzar propiedades muy y muy similares a las que se obtienen con cintas unidireccionales también la tecnología está optimizada para eliminar una vez más la posibilidad de tener bolsas de resina y se mejora pues de manera muy importante lo que se llama el factor de cierre que sería como los espacios que quedan entre trama y rutimbre que todos estos espacios son en términos microestructurales nefastos porque son los orígenes de muchos mecanismos de daño pero vamos hemos visto las ventajas obvias o las ventajas digamos más sencillas de ver pero tenemos que centrarnos en lo que realmente es la ventaja primordial de los laminados ultra delgados y es que retardan el agrietamiento transversal esta es la causa de la mayor parte de las buenas propiedades de estos laminados entonces nos vamos a detener un poquitín aquí primero repasar que entendemos por agrietamiento transversal aquí en la imagen pues veis un laminado con capas a cero en el centro a noventa y en el otro extremo a cero que está sometido a una carga axial en la dirección de cero grados entonces cuando cuando tiramos en la dirección de cero grados o sea sometemos este laminado a tracción pues el primer mecanismo de daño que va a aparecer van a ser cribietas en la capa que está orientada a noventa grados por eso es lo que lo denominamos grietas transversales y estas grietas transversales son relativamente perjudiciales por ellas mismas diríamos que poco pero en cambio son muy perjudiciales porque ejercen de detonante de otros mecanismos de daño muy en particular estas grietas transversales van a generar en la frontera con otras capas van a generar denominaciones y vamos a ver un poco se puede estudiar se puede estudiar esto del de la grieta de aumento transversal pues de diversas de diversas maneras en este caso estas fotos que no sé si veréis con la resolución suficiente pero simplemente de arriba abajo es este es la observación del canto de estas probetas a medida que se van tirando a tracción en la dirección longitudinal entonces veis que a medida que va aumentando la carga y por tanto también la deformación pues van apareciendo grietas en estas láminas transversales aparecen estas grietas donde veis las flechitas y si se representa y eso es lo que es interesante para nuestro estudio es que cuanto menor es el espesor de estas capas centrales lo que sería el punto aquí correspondería a tener solo una capa de 90 entre capas a menos más menos 45 pues la tensión o la deformación que hace falta para iniciar el agrietamiento es mucho mayor fijaos por ejemplo el punto D y el punto C son laminados que tienen cuatro capas de 90 en el centro para iniciar una grieta en esta capa pues hacen falta del orden de 50 y pico megapascales en cambio si solo hay dos capas pues tenemos 65 megapascales para iniciar esta grieta y si solo tenemos una capa pues hacen falta más de 80 es decir que la resistencia de la capa a 90 grados no es un aspecto intrínseco de la capa sino que depende de su espesor y esto es algo que entendió hace ya 30 años muy bien pues George Debrack lo publicó en un artículo muy interesante sobre lo que se ha dado en llamar in situ strain quiere decir la resistencia de una lámina cuando está embebida en un laminado y él cogió resultados que habían sido publicados previamente el año 82 el año 84 y hizo un modelo mecánica de la fractura que ahora no no corresponde describir en detalle pero sí que observó de acuerdo a su modelo que la predicción era que cuanto mayor pero cuanto menor es el espesor de la capa a 90 grados pues mayor es la tensión necesaria para generar una grieta en esa capa esto es lo que se llama in situ strain y veis la relación con los laminados ultra delgados que estamos tratando en esta sesión es decir los laminados ultra delgados simplemente tienen la virtud de estar situados a la izquierda de esta curva es decir agrieta generar una grieta 90 grados en un laminado ultra delgado es prácticamente imposible porque hace falta una tensión elevadísima y antes de que se genere esta grieta a 90 grados van a pasar otros mecanismos de falla seguimos esto lo describió analíticamente Debrak en el 87 y todavía hoy pues se sigue dando vueltas al tema y por ejemplo este es un estudio reciente de micromecánica computacional es decir hacer un modelo que intenta representar las fibras y la matriz y ver cómo se produce el daño cuando se va estirando esta capa a 90 grados y vamos a ver pues cómo cómo sucede esto y este es este es el resultado o sea abajo en la parte inferior pues tenemos una capa de 80 micras y en la parte superior una capa de 20 micras lo que sería plenamente un laminado ultra delgado y por medio pues una capa de 40 micras entonces vemos el cambio para una misma deformación vemos la diferencia entre un caso y otro abajo lo que podría ser una capa estándar pues esa deformación genera grietas que están esparcidas perdón repartidas a lo largo de la lana pero son plenamente grietas y estas grietas se propagan estas grietas van a llegar al extremo con otras capas van a generar delaminaciones etcétera y si nos vamos a la capa delgada a la capa ultra delgada de la parte superior de 20 micras lo que vemos es que esa deformación genera un daño disperso vemos decohesiones entre la fibra y la matriz pero no vemos grietas entonces aquí se está produciendo un daño evidentemente será un daño que va a generar alguna no linealidad pero no tenemos grietas con todo lo malo que se asocia a esas grietas ¿qué es todo esto tan malo que se asocia a las grietas? pues sobre todo de laminaciones como os decía antes esto es un estudio también que hicimos hace un par de años sobre los cantos libres con material fin material que era estándar y aquí en la parte superior lo que veis pues es una capa en la que se están formando grietas transversales y si seguimos estirando de este material de este laminado pues esas grietas transversales dan pie a delaminaciones y esas delaminaciones son las que son realmente detrimentales para la integridad estructural del material es decir ¿qué estamos consiguiendo con los laminados ultra delgados? pues estamos retardando la aparición de grietas transversales y en consecuencia estamos retardando también la aparición de las delaminaciones que se asocian a estas grietas transversales vamos a ver resultados del grupo suizo que os comentaba antes y aquí ellos han comparado es la misma comparación que os contaba antes tres distintos gramajes pero con la misma filosofía que es un laminado cuasisótropo lo que han hecho es repetir más o menos veces una secuencia de 0 más menos 45 90 y simétrico con capas gruesas pues se repite pocas veces esta secuencia con capas delgadas se repite muchísimas más entonces vamos a ver cómo cómo son estos resultados en cuanto a resistencia a tracción estamos hablando de un material cuasisótropo entonces esta gráfica puede en principio asustar un poco pero es muy sencilla o sea en el eje horizontal tenemos el grosor por capa que se corresponde al número de repeticiones de este sublaminado cuasisótropo por ejemplo para 300 gramos por metro cuadrado pues solo se repite una vez en cambio para 30 gramos por metro cuadrado pues se repite 10 veces y aquí tenemos distintos gramajes por tanto 4 3 2 1 entonces aquí esta curva nos indica para qué tensión se inicia el daño en este laminado cuasisótropo recordad que la primera forma de daño que va a aparecer en un laminado cuasisótropo sometido a tracción es el agrietamiento transversal de las capas que estén orientadas a 90 grados respecto a la carga entonces claramente hay una mejora abismal entre el inicio del daño a 300 gramos por metro cuadrado con capas de 200 gramos por metro cuadrado que es alrededor de los 285 megapascales fijaos la comparación con el laminado ultradelgado de 30 gramos por metro cuadrado que no se inicia el daño hasta los 820 megapascales 840 megapascales hay una clara mejora o sea un claro retardo del inicio del daño en un laminado cuasisótropo a tracción pero no olvidemos que eso está ligado al agrietamiento de la matriz la otra cuestión es el fallo final el fallo final el colapso eso es una suma de varias cosas esas grietas van a generar delaminaciones se van a preparar y en algún momento pues va a perderse la integridad estructural entonces hay una mejora no es tan no es tan significativa como en el caso del inicio del daño pero lo que no es positivo desde un punto de vista del diseñador y de la seguridad de una estructura es que la distancia el intervalo entre que se inicia el daño y la estructura rompe pues cada vez es más pequeño a medida que vamos reduciendo el espesor por capa en un laminado tradicional pues tenemos un intervalo pues de 300 megapascales entre que se inicia el daño y el material rompe en cambio en un laminado ultra delgado prácticamente no hay intervalo es decir súbitamente empieza el daño y se rompe el material con lo cual en definitiva estamos tendiendo a un comportamiento frágil a medida que disminuimos el grosor por capa ligado también al acriotamiento transversal pues está el comportamiento a fatiga comportamiento a fatiga pues exactamente siguiendo el mismo razonamiento hay menos grietas transversales esas grietas transversales pues si no existen en el thin fly pues no crecen con lo cual el comportamiento a fatiga esta es una curva SM obtenida por el grupo japonés en colaboración con Stephen Tsai pues claramente el material ultra delgado pues para un mismo nivel de carga aguantan muchos más ciclos que el material tradicional pero no todos son son aspectos positivos del hecho de que no se generen grietas transversales ahora estamos viendo el caso del del impacto que como sabéis en el ámbito aeronáutico pues es uno de los mecanismos de fallo más determinantes porque es el que requiere un espesor de los revestimientos mayor es decir el argumento que que hace definir el grosor del revestimiento está ligado a tolerancia al daño entonces ¿qué pasa con los Tsipais? normalmente cuando tenemos laminados estándar pues la mayor parte de la energía absorbida en un impacto pues se disipan formales de laminación y esas de laminaciones han crecido porque también habían grietas transversales cuando tenemos laminados ultra delgados como no hay grietas transversales pues va a haber muchas menos de laminaciones eso podríamos dudar si es positivo o negativo si va a haber menos daño eso es bueno o es malo entonces lo podemos intentar comprender esta es una tomografía pues de un laminado de grosor convencional sometido a un impacto de 10 julios aquí no importa tanto el detalle como ver que a medida que vamos profundizando hacia la cara opuesta al impacto pues hay muchísimas de laminaciones en distintas interfaces y esas de laminaciones son relativamente extensas en cambio en un laminado pues ultra delgado vemos que hay menos interfaces de laminadas y la extensión de estas de laminaciones es menor en cambio aquí de color marrón pues nos aparece la ruptura de fibras y hay mucha más ruptura de fibras que no aquí es decir o bueno perdón antes de pasar al resumen esta sería una proyección de todas las denominaciones en las distintas capas esto sería equiparable a lo que se puede generar con un cscan en la probeta ZIC y la probeta ZIN la probeta de grosor normal y la de grosor pequeño aquí claramente se puede comparar la extensión de las denominaciones y la fractura de las fibras en el fondo opuesto del laminado esta es otra versión otra visión tomográfica al impacto 10 julios y que es lo que sucede pues que efectivamente en el laminado ultradelgado hemos retardado la aparición de grietas transversales las delaminaciones casi no han ocurrido pero eso conlleva que no se ha disipado energía con lo cual llega un momento que el impacto genera penetración de la piel en cambio en el laminado de grosor estándar ha habido unas delaminaciones mucho más extensas pero como se ha disipado la energía por este mecanismo no hay penetración es decir que en cuanto a impacto pues los laminados ultradelgados tienden a la perforación mucho antes que los convencionales esa es una conclusión que han llegado todos los grupos que han estudiado laminados ultradelgados como los suicios a algún grupo japonés y aquí en Girona igual si uno quiere ver un aspecto positivo es que si hay un impacto pues es fácilmente detectable porque se ve la perforación un pequeño comentario sobre la resistencia interlaminar puede ser la misma historia esta sería una curva fuerza de desplazamiento de un ensayo de resistencia interlaminar y en azul vemos la curva de láminas convencionales y en rojo la ultradelgada entonces vemos que claramente pues hay una mejora en la tensión umbral pues muy significativa de más del 20% y la explicación vuelve a ser la misma lo que genera el fallo es decir el punto de carga máxima es la aparición de grietas y de laminaciones y eso en el caso del material ZIP pues ocurren antes por el efecto del in situ strength que en el caso de los laminados ultradelgados que aparecen muchas más pero más tarde y no podemos dejar de comentar la mejora tan significativa que se experimenta en el comportamiento en los cantos libres más conocido por free edge todos sabéis que debido a las diferencias de propiedades mecánicas en el laminado pues cuando se somete a tracción en un canto libre surgen unas tensiones normales y cortantes pues que tienden a generar daño en el canto ese es un daño severo en muchas ocasiones entonces aquí en el free edge hay dos cuestiones relevantes una es que debido a que el grosor de capa es mucho menor las tensiones interlaminares en general también son menores ese es un el primer hecho importante y el segundo el segundo hecho importante es que debido al in situ strength cuando se llega a la misma tensión pues rompe más fácilmente el el laminado de grosor estándar es decir que con laminados cuanto más elgados pues por lo que respecta a los cantos libres mayor deformación podemos aplicar sobre el material sin que se genere ningún tipo de daño por lo que respecta al canto libre esto por ejemplo es relevante pues para para revestimientos con rigidizador donde tenemos una pendiente entre la parte más rigidizada y la piel la parte progresiva aquí hay toda una ciencia sobre cuál es el ángulo óptimo de las runouts o como se le quiera llamar y aquí abajo en la parte inferior pues vemos las tensiones que se generan para una cierta deformación de este panel precipitado pues en un laminado convencional en un laminado ultra delgado simplemente aquí en el laminado convencional los escalones son relativamente grandes y las concentraciones de tensión en cada uno de los escalones son muy importantes y en cambio en el laminado ultra delgado son imperceptibles concretamente con lo cual es mucho más resistente para este en esta situación que no es una situación poco relevante para las estructuras de material de combustible en definitiva esto quiere ser una pequeña síntesis de lo que hemos estado hablando a la izquierda tendríamos un laminado convencional y hemos intentado señalar en ese eje totalmente arbitrario totalmente simbólico y conceptual pues a qué deformaciones ocurren las cosas entonces lo primero que sucede pues es el acreditamiento de la matriz a las deformaciones más bajas esas grietas de la matriz pueden inducir delaminaciones puede existir alguna delaminación del canto libre y la fibra puede finalmente fallar entonces aquí hay un intervalo intervalo que es lo que aquí es lo que se denomina daño progresivo entre un mecanismo de daño y este último que es genera el colapso si no ha sucedido antes en los simplais lo que no se altera es la tensión de ruptura de la fibra sigue siendo la misma ahora bien los otros mecanismos de daño se retardan enormemente el acreditamiento de la matriz y por tanto las delaminaciones inducidas por el acreditamiento de la matriz quedan absolutamente demoradas y hay algún mecanismo de daño como puede ser el de los cantos libres que desaparecen porque quedan pospuestos a formas de daño que son irreversibles se puede posponer el efecto del canto libre a deformaciones más altas que el fallo de la fibra con lo cual en la práctica es como si hubieran desaparecido el precio sin embargo es que pasamos de tener un comportamiento a fractura con un con un intervalo en el que de alguna manera se puede actuar o nos da un margen de seguridad pasamos de esto a un laminado completamente frágil porque todo sucede prácticamente a la vez y termino con algún desafío que nos plantea el uso de materiales ultra delgados el principal es la respuesta a la pregunta podemos hacer un uso inteligente de estos laminados ultra delgados y aquí hemos hecho un pequeño ejercicio de imaginar el vamos a utilizar de la mejor manera posible estos laminados ultra delgados para aligerar el revestimiento de un fuselaje lo que veis es el fuselaje del A350 de fibra de carbono y ese fuselaje pues tiene una piel muy pequeñita muy tenue de menos de dos milímetros de grosor este fuselaje ha estado expuesto incluso en algunos congresos como el pasado de Macomb de Móstoles y allí pues pudimos ver todos que era muy muy delgado muy delgado entonces vamos a suponer por decir algo pues que tiene 1,7 mililitros entonces eso quiere decir que si utilizamos un gramaje de estándar de 268 gramos por metro cuadrado pues esos 1,7 milímetros los tenemos en 7 capas si en vez de ese gramaje utilizamos uno más ligero de 134 gramos por metro cuadrado pues necesitamos 13 capas y esas 13 capas hay que repartirlas entre más menos 45 y 0,90 corresponderán pues 4,45 4, menos 45 es a 0 y 2,90 pero claro si vamos a los aminados ultra delgados si nos vamos a un extremo un aminado de 30 gramos por metro cuadrado ese espesor para llenar ese espesor necesitamos 57 capas 57 capas y esas 57 capas las tenemos que disponer de la manera más inteligente posible y si nos quedamos con los más menos 45 0,90 pues son 14 capas de 45 más o menos menos 45 14 16 de 0 es decir tenemos una libertad mucho mayor que antes es decir tenemos un potencial para encontrar soluciones optimizadas que antes no teníamos y eso también pues pagando el coste de tener que colocarlas entonces imaginaos además que no solo utilizamos las orientaciones convencionales sino que ya que tenemos tantas capas con las que podemos jugar pues podemos conseguir un laminado con buenas propiedades elásticas y resistentes pues combinando orientaciones no convencionales que sean de 90 de 80 de menos 10 menos 20 a intervalos por ejemplo de 10 grados entonces ¿cómo lo ordenamos esto? y encontrar la secuencia óptica óptima no es sencilla es buscar una aguja en un pajar y aquí hemos hecho este ejercicio poniendo algunas cifras por ejemplo si si tienes solo 7 capas y los ángulos pueden cambiar pues de 45 en 45 eso sería el caso tradicional pues tienes 2400 posibilidades a explorar pero claro si si tienes 57 capas aunque las aunque las orientaciones se restringan a las tradicionales pues enseguida tienes millones de posibilidades para que nos hagamos una idea imaginemos que queremos probar y encontrar la solución óptima a nuestro revestimiento tenemos una supermáquina de cálculo pues que analiza estructuralmente la solución cada microsegundo podemos hacer una prueba de cada laminado en un microsegundo lo cual es irreal pero nos ponemos ya en un caso muy favorable digamos a la exploración pues claro eso quiere decir que esas 57 capas si cogemos ángulos de 45 grados pues las podríamos tener exploradas en 11 segundos lo cual eso sería ironia podríamos explorarlas todas ahora bien si necesitamos o sea si queremos tener en cuenta orientaciones que varían de 15 en 15 grados pues necesitamos 37 millones de años y si nos ocurriera pues variar la orientación de 5 en 5 pues eso todavía es más grave porque nos llega a unas cuantas veces la edad del universo es es una tontería pero simplemente es para para mostrar que encontrar la buena solución con laminados ultra delgados sin ceñirnos simplemente a los criterios de diseño clásicos del aluminio negro y poco más pues eso es muy exigente y va a demandar pues tecnologías de optimización muy mejoradas respecto a las que tenemos concluyo espero que que de esta charla pues hayáis podido entrever lo que para mí son las conclusiones también es que estos laminados ultra delgados pues conllevan una una secuencia de mecanismos de daño diferente de la tradicional las cosas suceden de un modo distinto con lo cual hay que reaprender todo sobre ellos desde la metodología de diseño hemos pasado muchos años desarrollando herramientas de daño progresivo para simular el fallo o hacer ensayo virtual de materiales compuestos y si utilizamos ahora laminados ultra delgados resulta que tiene un comportamiento frágil que casi con mecánica de la fractura lineal y elástica pues queda reproducido la microstructura de estos materiales es mucho más favorable tanto por lo que respecta a ondulaciones de los tejidos densidad de poros bolsas de resina etc en general en general el inicio del daño se retarda con lo cual la resistencia aumenta pero tiende a un comportamiento frágil y eso es particularmente grave para algunas de las aplicaciones que podríamos incluir como directas para los simplex como por ejemplo los revestimientos finalmente los revestimientos están expuestos a superficies y su comportamiento de impacto hemos visto que no era satisfactorio porque es muy tendente a la penetración y bueno también subrayar el desafío que representan pues aprovechar estos estos materiales y bueno como una visión más personal intentando especular hacia dónde puede ir esto nos parece poco probable que la solución o que haya un uso intensivo de materiales ultra delgados como solución digamos única es decir es difícil imaginar pues elementos que estén constituidos sólo de láminas ultra delgadas porque hemos comentado antes de la fragilidad aparte del coste quizá en el futuro lo que vemos pues son la comercialización de laminados en los que se alternan capas de distinto grosor porque hemos visto que los mecanismos de daño son distintos según el grosor y además pues de distinta naturaleza es probable pues que acabemos viendo laminados donde se alternen fibras de distinto módulo o fibras de carbono y fibras de víctima etcétera etcétera y estas secuencias pues van a estar optimizadas para casos de carga bien concretos y bueno hasta aquí ha llegado la presentación yo la concluyo aquí imagino que Elena tomará ahora el micro y sería el momento pues de si no lo habéis hecho antes pues plantear cuestiones y comentarios Elena recuerda que tienes el micro cerrado y sería bueno que que sobre todo los que los que hayáis soportado la presentación hasta aquí pues que participáis y pudiéramos tener un poco de debate de acuerdo Josep bueno muchas gracias por por tu presentación ha sido muy instructiva y bueno pues abrimos el el turno de de preguntas que suponemos que tendréis bastantes para Josep podéis realizarlo a través del icono de preguntas y respuestas y si no pues también podéis levantar la mano si levantáis la mano podemos los panelistas creo que podemos dar la voz a quien levante la mano intervenir hacer cualquier comentario o pregunta creo que Mari Carmen ha levantado la mano me ha aparecido tenemos a Juan Valencia Leo buenas Juan de Fidam mi pregunta es cuando aparece el fallo en el borde libre por las tensiones transversales que aparecen el fallo que se da es mixto quiero decir por rotura de fibras y de laminación o solamente por delaminación me refiero al caso de capas gruesas normalmente cuando tienes cantos libres el fallo se produce por delaminación la rotura de fibras normalmente sucede mucho más tarde y lo que preocupa entre comillas es la de laminación de acuerdo Sara da Silva nos pregunta en cuanto al procesado de simplex los tejidos tramados y ncc con qué tecnología se suelen procesar rtm prensa son complicados de manipular esa es una buena pregunta no he entrado en detalle sobre el proceso pero los laminados ultradelgados una de las complicidades que conllevan es la la permeabilidad en procesos de rtm es decir por ejemplo los los laminados los tejidos tramados y los non clean fabrics pero más los tejidos tramados tienen una permeabilidad muy baja con lo cual resulta no imposible porque hemos participado en algún proyecto donde se han hecho paneles con tejidos tramados y rtm pero poner a punto la tecnología ha sido complicado digamos que la virtud del tejido que es esa compacidad no tener espacios abiertos no tener ondulaciones es muy bueno desde el punto de vista estructural pero es muy malo desde el punto de vista de la permeabilidad los non clean fabrics suelen ser más fáciles de impregnar pero también por lo mismo porque ese hilo tenue que cose las láminas pues deja vías por donde circula la resina pero esas vías luego estructuralmente también son perjudiciales es decir que suele estar reñido lo que es permeabilidad es decir favorecer el rtm con la respuesta estructural y otra alternativa es el preimpregnado cada uno de estos materiales se puede preimpregnar y manipularlo de esa manera ¿tenéis alguna pregunta más? Josep estará encantado de contestar todas vuestras dudas si pero si no hay no hay no hay problema sabéis que estoy en la Universidad de Girona cualquier comentario adicional o cualquier duda que pueda surgir pues la podemos tratar luego personalmente muy agradecido por vuestra atención de acuerdo en principio este webinar lo hemos grabado y como asistentes al mismo por si queréis volverlo a ver os enviaremos un link donde podréis verlo y como bien ha dicho Josep cualquier duda que tengáis en este vídeo os facilitaremos su mail y su teléfono de contacto para que podáis realizarle cualquier pregunta que consideréis oportuna muy bien pues muchísimas gracias espero que sea este el primero de muchos webinars para bien de la asociación un cordial saludo hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!